¡Ozono Terapia! ¡Ozono Terapia! Lo dejo, ven, mire, ven. ¿Puede caminar hacia la puerta? Sí. ¿Sin el bastón? Sí. ¿Y ahora regrese? Y dé la vuelta. Excelente. ¿Y antes podía hacer eso? No. ¿Y se puede agachar? Sí, también. Excelente, doña Sonia. Sí. Usted, entonces, le agradecemos mucho por este testimonio. ¿Podría recomendar usted con respecto al tratamiento? ¿Lo recomienda? Por supuesto que sí, recomiendo a todos los que padecen de este problema que lo usen. Es muy bueno, se los recomiendo yo. Gracias, doña Sonia. ¿Un saludo a la cámara? Muy amable, gracias. Buenos días, nos encontramos en Ozono Centrum de Policlínico Sakura con el testimonio de otra de nuestras pacientes. Señora, buenos días, ¿cómo está? ¿Nos podría dar su nombre? Mi nombre es Sonia Novoa de Velázquez. Doña Sonia, díganos, ¿qué edad tiene? 65 años. Muy bien. ¿Y podrían decirnos el número de su DNI? 159-417-20. Doña Sonia, ¿usted es de Guaral? Sí, soy de Guaral. Y cuénteme, ¿cuál era el problema que usted tenía o la enfermedad que tiene? Bueno, el diagnóstico médico es discopatía degenerativa con múltiples osteofitos y una hernia y un quiste en la columna cervical. Y dígame, ¿y hace cuántos años que tiene este problema? Bueno, me lo diagnosticaron hace nueve años. ¿Y cuáles eran las principales molestias? Bueno, dolores intensos en la columna, dolor de cabeza, mareo constantes. Incluso no podía sostenerme sin usar mi bastón, un bastón que lo tenía constantemente puesto que tenía un des... No me ubicaba bien caminando, me balanceaba constantemente y el dolor pues era insoportable, ¿no? ¿Y en las noches usted podía dormir? No, durante la noche aproximadamente dormía casi de hora y media a dos horas durante la noche. ¿Y eso era todos los días, era así? Todos los días, 24 horas del día tenía el dolor y unos cuatro o cinco veces a la semana dolores intensos. Y dígame usted, ¿y actualmente qué tratamiento está haciendo? Bueno, ahora acudí a la ozonoterapia. ¿Y exactamente qué tratamiento está llevando? ¿Cómo lo está tomando la ozonoterapia? ¿Cómo lo está usando? Bueno, lo estoy usando la ozonoterapia directa en la columna cervical, en la parte afectada y también rectal. Excelente. ¿Y cómo usted podría calificar su evolución? ¿Cómo ven los resultados? Bueno, los resultados del 1 al 10 estoy en... ya prácticamente ahora con cinco sesiones estoy en 10. O sea, ¿usted se siente bien? Me siento muy bien. ¿Y el dolor? No desapareció totalmente el dolor, no tengo dolores, nada, ni en la columna cervical, ni en los miembros superiores, que era mi problema también. ¿Y ahora duerme sus ocho horas? Duermo mis ocho horas normales y ahora irriga bien mi cerebro porque tenía obstrucción cerebral y también no irrigaba bien la sangre a mis brazos. Entonces ya no tengo ninguna de esas molestias que tenía antes. ¡Ozonoterapia! ¡Viva! ¡Gracias!